Alternativa de Yamcha capítulo 2 de Saga Como la parte 1 de mi reacción llegó a la meta de likes Pues ahora estamos en la parte número 2 Aquí dice parte 2 de 3, o sea que me imagino será hasta el capítulo 3 Pero bueno, vamos a darle Hola amigos que tal como están, soy su amigo Saga Y vamos a leer el capítulo 2 del manga de Yamcha Este capítulo se titula El caso de reencarnar como Yamcha Y ahora aquí dice más para arriba, historia alterna Y parte 2, no me digas que nada más son 3 partes Parte 2 de 3, espero que no verdad Creo que todavía siguen sacando capítulos de este manga Pero ahora vamos a echarle un vistazo a la portada Podemos ver a Yamcha, al poderosísimo dios Yamcha Sí, así le dicen muchos, el dios poderosísimo Yamcha El que pudo hasta darle una palmadita a Virus, el dios de la destrucción Ni siquiera ni Goku ni Vegeta pudieron hacerlo Muchos de ustedes lo llaman dando una patada voladora Y después vemos a Vegeta, el frentón y aquí vemos a Bulma Vamos a la primera página a continuar esta emocionante historia Acuérdense que este manga se lee de derecha a izquierda Si, al revés Un día este sujeto perdió su vida debido a un incidente particular Aquí vemos que este muchacho Pero cuando despertó estaba en el mundo de... Si, esto es lo que pasó creo en el primer capítulo, ok Dragon Ball, este sujeto había reencarnado como Yamcha Este es como un pequeño resumen Vamos a continuar Luego de días y meses, Yamcha, reencarnado Espera poder derrotar a los Saiyajines Luego de su victoria contra los demoníacos Aibamans La batalla... Sí, ok, sí Derrotó a los Aibamans en el primer capítulo La batalla decisiva contra los Saiyajins está por comenzar Aquí podemos ver que Nappa estaba asombrado con el poder del dios Yamcha Vegeta también un poco serio Vamos a continuar No hay garantía que aquellos que reencarnaron sean capaces de volver a su mundo original Dice Para poder vivir una vida feliz Hacer que Bulma sea mi esposa Uy, aquí ya va de frente, ¿no? Hacer que Bulma sea mi esposa De frente, eh Sí o sí tiene que ser así Derrotaré a Vegeta Como de lugar, ok Sí Si lo derrota, pues se aseguraría muchísimas cosas En serio Muchísimos problemas No me digas que se va a casar con Bulma Sí, ¿verdad? Porque sabemos que al último Vegeta se quedó con Bulma Derrotaré a Vegeta A como de lugar Dice el Yamcha reencarnado Que así lo vamos a llamar Todo el entrenamiento Por el que pasé Fue por este momento Está preparado Miren, entrenó demasiado todos estos años Porque ya sabía que los Saiyajins iban a llegar a la tierra Vemos ahí a Kamisama Que todavía también Mr. Popo Y Yamcha reencarnado Estaba meditando Miren en el templo sagrado Después de eso Dice Mr. Popo Bienvenido Kamisama está sudando mucho Dice Mr. Popo Oye, no le sale tan mal La voz de Mr. Popo Pues Kamisama dice Bueno El rey Yema me ha reprochado Ahora más para abajo Dice Yamcha reencarnado El rey Yema ¿No será el rey Enma? Bueno, ok Encarnado ¿Así que enviaste a Goku Por el camino de la serpiente? Así es Dice Kamisama Un año más Para que los Saiyajins Ataquen Todavía estaba esperando Pero seguía entrenando Con toda su fuerza E entusiasmo Después de eso Más para abajo de la página Vemos que Nos están narrando Por todo el entrenamiento Que tuvo que pasar Y dice Hice todo lo que pude Hacer Hasta ahora Pero Aquí vemos que Estaba entrenando Con el maestro Roshi Llevando la leche Y mientras un dinosaurio Perseguía Aquí está Goku Krilin y Yamcha ¿No? Aunque en la historia original Pues Goku No entrenaba Con ellos dos Ok Él ya entrenaba separado Y Krilin y Yamcha Pues hacían esto A Krilin y a Goku Ahí por atrás de él Obviamente este es cuando Ya Yamcha Quiso que Muten Roshi Lo entrenara ¿No? Después de eso Entrenó con el maestro Karin Y fue a agarrarle El agua sagrada Y más abajo Sí, mírense ¿Qué? ¿Ha tomado también El agua de los dioses? Ok La tomó Y dice Siento como que No es suficiente Para pelear Contra esos Saiyajins Vamos más A ver, pero como él está reencarnado En Yamcha Quiere decir que él tiene Un poder oculto ¿No? Porque se supone que El agua de los dioses Hace que tú liberes Los poderes ocultos que tiene ¿Ok? Si no tienes Pues te mueres O sea que aquí Pues Debe tener un buen poder oculto Si no No hubiera sobrevivido ¿Eh? Al agua de los dioses Más para abajo Sí, miren Está pensando ¿Cómo es que voy a derrotarlos? En eso le dice a Mr. Popo Mr. Popo Tengo un pequeño favor Que quisiera pedirle Pero Vamos a continuar Y ahora nos encontramos En un lugar rocoso Sí, miren Mr. Popo Lo llevó a este lugar Donde se encuentra La nave abandonada De Picoro Daimaku Oye, pero ¿Por qué? O sea ¿Tan rápido? Ahí está Esa es ¡Wow! Dice Yamcha reencarnado Me imagino que esto es Todo lo que está recordando Yamcha ¿No? Porque todavía no creo Que haya peleado con Vegetta y Nappa ¿Se acuerdan que esta nave Picoro Daimaku Llegó al planeta Tierra Y después Bulma Utilizó esa tecnología Para mandar a Goku A Namekusejin Y ahora dice Le pedí a los de la corporación Cápsula Que repararan la nave espacial Que Picoro usó hace tiempo Para así poder ir al espacio Miren La repararon Y ahí va Ese es mi objetivo Es el planeta Namekusejin Ok Entonces Sucedió igual que Que en la historia Original ¿No? De que Bulma Y su padre Pues repararon esta nave Y le dieron Algunos ligeros cambios Lo arreglaron Y puede viajar a Namek Durante Durante seis días ¿Ok? En seis días llega Y ahora Y dice Miren hasta trae su nombre Ahí Yamcha Ahora Continuamos Y estamos en el planeta Namekusejin Ahí podemos ver Los arbolitos Y esa casa La reconozco A ver Vamos a continuar Si es donde se encuentra El gran patriarca Y le dice Yamcha reencarnado Mis disculpas Por venir repentinamente Gran patriarca ¿Podría por favor Despertar Los poderes Que aún yacen Dormidos En mi interior? Pero entonces ¿Por qué? Si el agua de los dioses Ya liberó su poder oculto Este Bueno Yamcha no es Gohan Por si acaso ¿Ok? No sé por qué Pero bueno Como es una historia alterna Pues sucede cualquier cosa ¿No? Le dice Miren y el gran patriarca Se le queda viendo Y le dice Parece que estás En algún tipo De predicamento Por favor Déjame echarte Un vistazo A tu pasado Le dice Entonces Le pone la mano Aquí en la cabeza Este es como El gran patriarca Le hizo también a Krillin ¿No? Para ver su pasado ¿No? Cabeza Va a leer la mente De Yamcha Ahora vamos más Para abajo Miren si Está checando ahí Cuando Antes de que muriera Y le dice Oh oh Vaya Tú eras Si ya se dio cuenta Que Él es un humano De un universo diferente No es de Dragon Ball Obviamente Eres un humano De un universo diferente Y estás intentando Sobrevivir Las batallas Destinadas Que este cuerpo Tiene por venir Le dice En eso Sorprendente En verdad No puede ver Todo Dice Yamcha Reencarnado Muy bien Despertaré Los poderes En tu interior Le dice Pero tendrá ¿Tendrá? Si Está Lleno de emoción En eso Vemos que lo agarra Y empieza Y en eso Yamcha Wow Mi poder Y vemos que Todo este Ki Está rodeando su cuerpo Ahora vamos a continuar En eso dice Aquí viene Puedo sentir el poder Explotando Por todo Mi cuerpo Me encanta Como Sagan Lo comenta Le da Énfasis Le da Interpretación Le da Actuación A lo que están Diciendo los personajes Incluso Yamcha Que es el Protagonista De esta historia Eterna Y vemos que ahí Dice Wow Muchas gracias Gran Patriarca Le da las gracias Y el Gran Patriarca Y bien feliz Pues claro amigo Ahora vamos a continuar Y dice Aún tengo tiempo Hasta que los haya Ahora me pregunto Yamcha será más débil Que Neil Digo nomás Porque Neil tenía un poder De 40.000 O 42.000 Lleguen a la tierra Neo Le dice Por favor ¿Podrías entrenar conmigo? Sabemos que Neo Es el amecosegin Más poderoso De ese planeta ¿Entrenar? Desafortunadamente Mi papel aquí Es proteger Al Gran Patriarca Bueno Le dijo literalmente Que no Porque su papel O sea Él Está solamente Encargado De proteger Al Gran Al Gran Patriarca Si por ejemplo Alguien amenaza Al Gran Patriarca Ahí si Neil va a intervenir Vamos a continuar En eso Dice el Gran Patriarca Sé un poco cooperativo Neo Un día puede que este caballero Cambie el destino De nuestro planeta No me conseguí Y dice Neo Gran Patriarca Muy bien Por favor Dice Yamcha Reencarnado Ahora más para abajo Luego de eso Fui entrenado por Neo Durante unos meses Vemos que Yamcha Reencarnado Le pega Y Neo con una mano Pum Detuvo su ataque Pum Ahora Vamos a continuar Luego de ganar Aún más confianza Solo a un mes De que los Saiyajins Atacaran Algo sucedió ¿Qué sucedió? Vamos a las Interesante Interesante Siguiente página Está sonando el teléfono Vemos que Yamcha Ahí está acostado Yamcha Atiende Yamcha Alguien le está hablando ¿Quién será? Imagino que será el padre De Bulma ¿No? Bulma ¿Qué es lo que sucede? Le dice ¿Qué quieres decir ¿Qué es lo que sucede? Ahora Ah bueno Es Bulma Los Saiyajins Llegan mañana Y Yamcha dice ¿Qué? No se había dado cuenta No había contado bien Los días En eso Dice Espera un minuto ¿No deberíamos De tener al menos Un mes más? Y luego dice Y recordemos que Anamek Se llega Con seis días Con esta nave Y de regreso Pues también Serán seis días Así que si dice Que llegan mañana Entonces se jodió Se jodió Va a llegar cinco días después O sea Contando con este Que serían seis días Pero restándole Cinco días después De que los Saiyans Se atacaran ¿No? Y destruyeran la tierra O sea Que no habría tierra Realmente La cosa es Que según Goku Ellos llegan mañana Le dice ¿Dónde estás? Le dice En el planeta Anamekusein Ven a casa Inmediatamente Miren Yamcha Un día para que lleguen En eso dice No hay manera De que eso sea posible ¿Cómo se supone Que voy a llegar En tan poco tiempo? ¿Verdad? Y luego se queda pensando Un momento Ahora que lo pienso En el manga ¿No habían llegado Un poco antes De un año? Me había convencido A mí mismo Que era exactamente Un año Dice este Este sujeto Que reencarnó En Yamcha Y dice Después de haber Entrenado tanto No seré capaz De participar En esta pelea Dice Bueno está contando Todo lo que ha pasado ¿No? Cuando ya derrotó A los Ajvimes Y está con Con todos los demás Con Los Saiyans Con Piccolo Y los demás Pues ahí está contando Todo lo que ha pasado ¿No? Para participar En esa batalla Y ¿Por qué se ha vuelto Tan fuerte? Si no hago algo Bulma terminará Odiándome ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice Y se está volviendo loco Y dice Y se pone serio Y dice Va a visitar Al gran patriarca Para decirle Pero bueno Es su error de él ¿No? Por no haber Contado muy bien El tiempo En serio Se le ha pasado Este es el punto La única manera Ahora dice Un gran patriarca O Yamcha ¿Qué sucede? Le dice Bueno Necesito pedirle un favor Dice ahora ¿Qué va a hacer? Oh no me digas que Van a usar Ah van a usar a Porunga Bueno esa es una Muy buena estrategia Obviamente aquí Debería estar en Namekiano Pero Para leerlo Pues Está bien que le haya puesto En español ¿No? Dar un deseo Para que lo teletransporten Inmediatamente En eso vemos a Porunga Sale Ahí Fuuu Y luego le hace Esta es la única Excepción Le dice Neo Muchas gracias Dice Yamcha reencarnado En eso Ahora Bueno pero Porunga puede cumplir Tres deseos Tres deseos Así que no sé Que va a hacer Ney Con esos dos deseos Le va a decir Porunga Ya no necesitamos más deseos Y se va Imagino ¿No? Tu deseo Le dice Porunga Mientras estés dentro De mi poder Podré concederte Tres deseos Dice Mientras Estén Dentro de mi poder O sea Que los deseos Estén dentro De su poder De este dragón Podrá concederlo Si no No Obviamente Si pides Por ejemplo Resucitar a todas Las personas No Porque solamente Dice Una persona Por deseo Ok O sea Tiene Restricciones Este dragón Cualquiera Ahí vemos Bien musculoso ¿Verdad? Este dragón En eso dice Yamcha reencarnado Por favor Llévame a la tierra Ahora mismo Está bien Le dice Espera Espera Pero va a dejar La nave De De Con que viajó De la tierra Namek Por si acaso La nave Se va a quedar Ahí en Namek Este va a ser Su deseo En eso Shuuu Vemos como le brillan Los ojillos rojos Y Shuuu Vemos que dice Nos vemos Neo Muchas gracias Y Neo sonríe Boom Vemos que lo van a teletransportar Boom En un instante Está en el planeta tierra Shuuu Ah Si Es la tierra Fui capaz de volver Dice Yamcha Vamos más para abajo A la siguiente página En eso se percata de algo Miras a su izquierda Y dice Los Saiyajins Ya están aquí Ya se están movilizando Se dirigen a donde están Pícoro y Gohan Dice Yamcha Reencarnado Muy bien Se prepara Y empieza a volar A este paso Seré capaz de llegar a tiempo Y shum Va volando En eso Vamos a continuar Vemos a Krillin Que se percata Del ki de Yamcha Puedo sentir un gran ki Ese debe ser Yamcha Yamcha ha vuelto Está feliz En eso vemos A Tenshinhan Y a Chaos Ese sujeto Se ha vuelto muy fuerte Dice Tenshin Bueno A Tenshinhan No le debería llamar sujeto No le debería llamar sujeto Yamcha se ha vuelto muy fuerte Ok Digo nomás Es un detalle menor Han Y ahora Vemos que sigue volando A una gran velocidad Shum Ese sujeto Se ha vuelto muy fuerte Fue lo que están diciendo todos Ya no soy el viejo Yamcha Y shum Fum Se dirige al campo de pantalla Donde por fin Se va a enfrentar A Nappa Y a Vegeta Vemos a todos Los guerreros Z Unidos Pero Yamcha reencarnado Estaba entrenando Para este momento En eso le dice Nappa Esto es lo que Pasó en el primer capítulo ¿No? Obviamente Se ha tomado como Diez minutos O un poquito menos En contar Toda la historia Que le ha llevado a entrenar Que Que Explicación de Cómo se ha vuelto Tan fuerte Hasta llegar a esta Hasta esta batalla Ok Es más de diez mil Vegeta Vegeta ¿Cuál es su poder de pelea? Y el radar está Es más de diez mil Dice Vegeta Y Hace trizas el radar Ahora ¿Qué? Más de diez mil No puede ser que un terrícola Sea tan fuerte Esa cosa debe de estar averiada No está averiada Ese es el poder que obtuve Desde que reencarné Dice Yamcha En eso más para abajo Vegeta se queda Y aquí dice ¿Reencarnar? ¿Reencarnar? Se percató de esto ¿Verdad? En eso Nappa le dice No hay manera Que un terrícola Tengo oportunidad Contra mí Y Se le avienta En eso Yamcha Se prepara Y dice ¿Qué va a hacer? En la siguiente página Hizo un Kamehame 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 La pelea La pelea contra Vegeta Fue extremadamente Feroz Ahí están los dos Peleando Todo por defender El planeta Tierra Y vemos a Vegeta Que se dirige Hacia ellos Ustedes Haciéndome Usar mis fuerzas A ver O sea De la escena De que pasó Derrotar a Nappa Ahí Después Pasó a la escena Donde Vegeta Y Goku Estaban peleando Y apareció Y apareció Yamcha Ok Más allá De su límite Dice Aunque solo sean dos Siguen siendo basura Mi orgullo Definitivamente Está siendo dañado Insectos Aquí todavía no le dicen Insectos Vemos a Yamcha Dice Goku Tengo una idea Pero Están cansados Los dos Y Goku se le queda viendo Y dice De alguna manera Haré que baje la guardia Así que durante ese momento Quiero que le doy Un golpe de fin Los dos están muy muy débiles Recordemos que Vegeta Es muy muy fuerte O sea Con 18 mil Que tiene Pues puede hacer trizas Timo Están cansados En eso Goku De acuerdo Pero ¿Podrás mantenerlo Ocupado tú solo? Dice Yamcha No te preocupes Y aquí Goku No puede usar la Genkidama Sería bueno ¿No? Pues Él también ha recibido Una golpeza Resistiré Y en eso se dirige Vegeta Y va caminando Y dice Goku Bien Te lo encargo Yamcha En eso Si Como podemos ver Yamcha va a distraer Mientras Goku Le da un golpe Definitivo En eso Vegeta se prepara Pone su cara también Malditos En eso Pum Yamcha llega Y le da un golpe A Vegeta Pum Pero Vegeta Con la mano izquierda Pum Detuvo su ataque Ahora más para abajo De la página Yamcha le pega A un izquierdazo Pum Pero Vegeta esquiva Y luego un derechazo Pum Pero Vegeta vuelve a esquivar Me encanta como Saha narra En estos momentos ¿No? Obviamente en el manga Pues no hay sonidos Nada ¿No? Y él tiene que hacerlo ¿No? Para que sea más entretenido Pero el video Miren Tiene más de 999 likes O sea Tiene 999 likes Si lo volteamos Sería 666 3 6 Digo no más Es una curiosidad Aquí está Tiene 999 likes Volteamos Ya saben Que pasa Y sigue ¡Fam! 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 ¡Oh no! Vegeta le dio una patada En todo el ¡Pum! Dice Yamcha reencarnado Y Vegeta le va a dar un codazo ¡Te haré pedazos! Bueno Sí Obviamente Sí lo va a hacer pedazos Le dice En eso más para abajo Vemos que dice ¡No! ¡No te lo permitiré! Y también Poco Permitiré En eso dice ¡Que te robe esa vulva! Y le da Se está adelantando Se está adelantando ¿Eh? Sabemos que Él ya sabe La historia de Dragon Ball ¿No? Por eso es que puede decir eso ¿No? Pero se está adelantando O sea No tiene por qué Spoilearle nada Vegeta ¿Eh? A un derechazo Y ¡Pum! Le da un golpe Pero Vegeta de nuevo Esquiva su ataque ¡Shao! En eso dice Vegeta ¡Bulma! ¿De qué rayos estás hablando? Le dice En eso Vegeta ¡Ale! ¡Pum! Con la izquierda Un ganchazo En la mera barbilla Y Yamcha Y Yamcha reencarnado ¡Aaah! Ahora más para abajo De la página Y Yamcha le da Una patada ¡Pum! ¡Toma la! ¡Eres muy persistente! Le dice El príncipe de los Saiyajins Y ahí vemos que Yamcha ¡Ah! Por fin se calmó En eso Vegeta ¡Oh no! Miren Se está acordando Se está acordando De que Vegeta Había hecho El baile ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? Para Distraer a Virus Y que no destruye la tierra ¿No? Este muchacho Dice Maldición Aquí está Vegeta Dice Pingo Maldición Mostrarle ese video Aquí probablemente Tendría un buen efecto Maldición Mostrarle ese video Aquí probablemente Tendría un buen efecto ¡Bingo! Tiriti Tiriti Pero no sé Como que Cambiaría la historia Bueno ya la cambió Pero igual Digo nomás Es mi opinión Perdón En la batalla De los dioses Y dice ¡Ya sé! Está pensando de algo ¡Mira! ¡Es Bills! ¡El dios de la destrucción! Le dice ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y Vegeta qué? ¡Ah! Es buena táctica ¿Eh? Pero yo me pregunto ¿Cómo es posible Que Yamcha sepa Que Digo Como sabemos Vegeta Sabe de la existencia De virus Del dios de la destrucción Pero No sé No me quedó tan claro De Si realmente Vegeta Si va a creer eso ¿No? De que Vegeta Diga ¿Cómo es posible Que Yamcha Sepa Que Virus Es el dios de la destrucción? Y ¿Cómo lo conoce? ¿No? Eso es lo que yo me preguntaría Si fuera Vegeta Por si acaso Lo está distrayendo Y vemos que voltea Y Vegeta ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Y en eso Yamcha reencarnado ¡Pum! Junta sus pies Y le da una patadota ¡Pum! Al mismo tiempo Más bien Con los dos pies Vegeta sale volando ¡Pum! ¡Goku! ¡Ahora! ¡Gracias Yamcha! Y se prepara ¡Ahí va! Es toda mi energía restante Dice Goku ¿Pero qué? Está usando el Kaioken Me imagino ¿No? Porque si no No lo va a matar ¿Eh? ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! ¡Fum! ¡Fum! Le arroja a este Super poderosísimo ¡Kamehameha! ¡Fum! Como podemos ver a Goku La técnica original Del maestro Roshi Se dirige hacia Vegeta Pero Vegeta ¡Ah! ¿Lo va a esquivar o qué? Vemos que se le queda Viendo en eso ¡Pum! Todo Vamos a ver ¿Qué pasó? A ver Goku Hubieras hecho el Kaioken Por 3 o por 4 ¿No? Para Digo nomás Es mi opinión Vamos más Para abajo En la siguiente página Goku ya no tiene fuerza Ya que dijo Que era su última energía La concentró todo En este Kamehameha Vemos que cae en el piso ¡Pum! Yo pienso que Vegeta No ha sido eliminado ¿Quién sabe? ¿No? De repente sí De repente no Pero vamos a ver Que nos cuenta esa historia Y dice Ni siquiera tengo fuerzas Para rascarme la nariz Dice Goku Ahora Vemos que sí Miren Lo hizo pedazos ¡Lo hicimos! Dice Yamcha ¡Lo hicimos Goku! ¡Derrotamos a Vegeta! ¡Sí! ¡Sí! Dice Están festejando Vamos más Para abajo de la página Dice ¿Te encuentras bien amigo? Sí Usé todas mis fuerzas Le dice Goku Te daré una mano Le dice Yamcha reencarnado ¡Gracias! Y los dos siguen caminando Más bien Yamcha Está ayudando a Goku Porque a Goku No le quedó nada de fuerzas Y dice Fuimos capaces De terminar la batalla Sin que nadie muera ¿No es fantástico? Y dice Sí Me alegra que todos estén bien Dice Goku Y después Y qué bueno que hace este inciso Goku ¿No? De que Yamcha Te has vuelto muy poderoso Le dice Yamcha Te has vuelto muy poderoso ¿Qué clase de entrenamiento hiciste? Y le dice Jeje Solo fui a un planeta De por allí Le dice Más para abajo de la página Vemos a este muchacho reencarnado Que sigue diciendo En sus pensamientos Estaba en lo correcto Al ir al planeta Namekusejin Tengo que darle las gracias A todos Incluso me dejaron usar Sus esferas del dragón Y sigue diciendo Definitivamente debería De ir allí Y agradecerles de nuevo Y Goku se le queda viendo ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Porque sabemos que pueden leer la mente Aquí en Dragon Ball Z Y dice ¿Qué es eso? Verdad no Goku tenía esa habilidad De leer la mente ¿Eh? ¿En serio? Porque aquí es lo que Está pensando Yamcha Aquí Goku se estaría preguntando De ¿En qué está pensando Yamcha? No es que esté diciendo ¿Ok? No es que Goku esté diciendo ¿Qué está diciendo Yamcha? No ¿Qué está pensando Yamcha? Porque cierra los ojos ¿No? Eso es lo que Sería Mejor ¿Ok? Que daría mejor En la escena Sonido Dice Yamcha reencarnado Más para abajo En la siguiente página ¿Qué es ese sonido? Ah Esta es la nave De Vegetta Que se escapó Vemos a una nave Es la de Vegetta No puede ser Sobrevivió ¿O qué? Shun Diablos Dice Oh no Y dice Es Vegetta Dice Así que no había muerto Dice Dice este sujeto Dice Maldición Lo derribaré Y Espera Yamcha Le dice Goku No lo mates Lo mismo que sucedió En Dragon Ball Z Que Krillin lo quería matar Dice Goku Aún quiero arreglar Las cosas con él Cara a cara Bueno pero Ya sabemos que Él no lo va a permitir Porque no quiere Que se quede con Bulma ¿No? Así que Yamcha Te recomiendo que de una vez Te vayas con Bulma De una vez Haz lo que tengas que hacer Y ya Para que Vegetta No tenga opción Ah No lo quiere matar La próxima vez Me aseguraré De obtener La fuerza suficiente Para sobrepasar A Vegeta Y derrotarlo Entonces En la siguiente página Eh Dice Yamcha reencarnado Pero para que mi vida Sea feliz En este universo Tengo que encargarme De él Perdón Goku Y vemos que la nave De Vegeta Se está escapando Del planeta tierra En ese Vemos a este fanático De Dragon Ball Que dice Ah No hombre Se empieza a acordar Del personaje Vegeta Como es que formó Una familia Y más que eso Empezó a agarrar cariño Hacia el planeta Tierra Y como protegió Lo está pensando Lo está pensando Pero Que va a decidir Él Más bien En esa batalla Contra Majin Buu Gordo Verdad Que se sacrificó Ahora Más para abajo Vemos que dice No puedo matarlo No puedo matarlo Después de todo Ahora Más para abajo En la siguiente página Dice En ese caso Que sucederá conmigo De ahora en adelante Está preocupado Además de Bulma Esto significa Que tendré que Seguir luchando Ahora Más para abajo Está pensativo Ahí Dice De alguna manera Fui capaz de llegar Hasta aquí Pero De aquí en adelante Estos No son los niveles Que yo pueda Claro Está refiriendo A los poderes Que tiene Freezer A Cell A Majin Buu O dice De alguna manera Fui capaz de llegar Hasta aquí Pero De aquí en adelante Estos No son niveles Que yo pueda No que ningún humano Pueda ser capaz De llevar Al par Porque se Acercan Estos futuros Enemigos Freezer Cell Y Majin Buu Como Ni Krillin ¿Verdad? Tiene que Hacer algo Pero vamos a ver Que pasa en este manga Solo tengo dudas Dice En eso Goku le dice Siendo sincero Estoy un poco Feliz De que Vegeta aún sigue Con vida Dice Sabemos que Goku Como le gusta pelear No te he mencionado El hecho de que Haya gente Muy fuerte Ahí afuera Y luego le hace Yamcha No para nada Creo que es porque Soy un Saiyajin Es un mal hábito Dicen Sabemos que Bueno Mal hábito No Si no es por el orgullo Que tienen De pelear Con seres Mucho más fuertes Que ellos Para volverse Más fuertes Los Saiyajins Tienen esta naturaleza De pelear Ahora nos encontramos En el Templo de Kamisama Dice Kamisama Ese es Saiyajin Es que eso No es un hábito Es que eso Ya está En sus genes Saiyajins En su sangre ¿Ok? De guerreros Llamado Vegeta Fue un enemigo Aterradoramente fuerte Pero parece que Fuimos capaces De hacerle frente Goku No habría sido capaz De derrotarlo Por su cuenta Sin duda La existencia De Yamcha Fue esencial En esta batalla Ahora Más para abajo Sigue diciendo A propósito Me pregunto Si Yamcha Ya lo habrá notado Es algo Que es un misterio Aún para mí Pero ¿De qué está hablando Kamisama? Vamos a la... Entonces Ya se habrá dado cuenta De que... De que es otro individuo ¿Ok? Que está ocupando El cuerpo de Yamcha Siguiente página Para averiguar De entre sus aliados Hay otro que posee El mismo Ki que él ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién posee El mismo Ki que Este muchacho reencarnado? ¿Será Gohan? ¿Está hablando de Gohan ¿O qué? Ahora dice Esa absurda fuerza De Yamcha Sin duda alguna ¿Él también? ¿Cuántas veces Habrá pasado por esto? Dice alguien Me imagino Que alguien También reencarnó Miren Aquí abajo dice Yamcha No fue el único Que reencarnó ¿Y qué quiere decir Con cuántas veces? Y bueno amigos Este ha sido El capítulo 2 De Yamcha Esto me ha dejado Preguntas O sea Que no es el único Que ha reencarnado En un personaje De Dragon Ball Y dice ¿Y qué quiere decir Con cuántas veces? O sea Que cuántas veces Habrán reencarnado En los personajes De Dragon Ball Interesante Yo pienso que En el tercer capítulo Se va a aclarar todo ¿No? Yamcha Una historia alternativa Parece que Alguien más Ha reencarnado ¿Quién creen que sea? ¿Será su amigo Que también falleció? No sé ¿Por qué alguien Se acaba de meter En otro cuerpo De los guerreros Z O será que Esta camisada Me está hablando De otro sujeto? Comenta ahí abajo Qué es lo que piensas Y bueno Espero que te haya gustado Si eres nuevo Suscríbete a mi canal Para más videos así No olvides de comentar Y dale super like Me ayudaría demasiado Te miro para el próximo video Y que tengas Un excelente día Bye Y bueno Aquí acaba Esta historia alternativa De Yamcha Capítulo 2 Imagino que en el capítulo 3 Ya se sabrá ¿No? Todas las preguntas Que se han hecho Acá en el capítulo 2 Y bueno Este capítulo 2 Pues La mitad Se pasó En explicar Cómo Yamcha Pues obtuvo Esos grandes poderes ¿No? Que recalco No me creo mucho Del agua De los dioses Que realmente Este personaje Tenga un poder Oculto Digo no más Y Que pueda Liberar el poder Oculto Con el gran patriarca No sé Eso me pareció Ya mucha conveniencia Ok Después En la pelea Pues No está tan mal Porque ya tenía Más de 10.000 Si o si Iba a derrotar a Nappa A Vegeta Lo derrotó Junto con Goku Goku no sé Si habrá utilizado El Kaioken No lo sé Pero Igual Vegeta Sobrevivió Y va a ir a curarse ¿No? En el planeta Freezer Ok Y bueno No ha estado tan mal Para mí El capítulo 2 Y el capítulo 1 Están ahí iguales En serio Es una buena historia Alternativa Si Tiene algunos errores Pero es disfrutable Ok Y felicito mucho A Sagan Por narrarlo Como lo está haciendo La verdad está muy bien Y bueno Si quieren que reaccione Al capítulo 3 Esta reacción Tiene que llegar A 22 likes O más Igual 22 likes O más Si llega Yo reacciono Al capítulo 3 Así que bueno Ya saben 22 likes O más Y bueno Yo soy Luis Y que es 20 Ah Y si me he equivocado En algo Y si tienen alguna Opinión Sobre mi reacción Y sobre el video Original Me lo dice En los comentarios Nos vemos Hasta la siguiente Parte Chao Yo soy Luis Y yo soy Luis Y yo soy Luis